La maestra Elvester Gordillo llegó al funeral de su hija Mónica Arriola. La exlideresa del CENTE arribó a la funeraria Galloso Lomas Memorial de Coajimalpa. La mañana de hoy el gobierno local confirmó que le fue otorgado un permiso a Elvester con fundamento en el artículo 129 del Reglamento de Reclusorios de la Ciudad de México. Con imágenes de Rafael Ramírez, El Universal TV.